Aquí te enseño como hacer unos frijoles con tocino, queso y chile serrano En un sartén poner a cocinar 4 tiras de tocino Tapar y cocinar por aproximadamente 1 minuto a fuego mediano Después de 1 minuto voltear el tocino Tapar nuevamente y cocinarlo por otro minuto Ya que paso el minuto Mover y cocinar hasta que el tocino esté crujiente Que quede bien dorado Ya que está crujiente y dorado el tocino Lo retiramos Y lo cortamos así en pedazos pequeños Todas las 4 tiras En el mismo sartén donde cocine el tocino Voy a poner la mitad de una cebolla mediana Y un chile serrano Y sofreír hasta que la cebolla cambie de color Para que se fría un poco, que quede frita Utilizando el aceite que soltaron las tiras de tocino Esto va a tardar por aproximadamente 1 minuto Ya que mires que la cebolla está empezándose a dorar O un poco dorada Agregar 450 gramos O una libra de frijoles de la olla Puedes usar frijoles pintos O frijoles peruanos Aplastar todos los frijoles O machaquearlos así Que queden bien aplastados Todos, todos, todos Ya que están bien aplastados Agregar Queso Panela Al gusto Pero echarle bastante Así Como este De cualquier marca Y también agregar todo el tocino que tenemos cortado Así Y así de fácil quedaron estos frijoles Con tocino, Queso y Chile Serrano Para que te hagas unos taquitos De tortilla de maíz O de tortilla de harina Están bien deliciosos estos frijoles Para que acompañes todos tus desayunos Y recuerde agregarle poquito más Queso Panela Espero y te animes a cocinar Estos deliciosos frijoles Con tocino y Chile Serrano Y claro con su quesito Están bien deliciosos Si te gustó el video Hazle like Compártelo con tus amigos Para que ellos también Se animen a cocinar Estos deliciosos frijoles Para que los acompañes Con tus desayunos Y con todas tus comidas Te hagas unos taquitos Y unos burritos Saludos Y aquí nos vemos en el próximo Adiós